bienvenidos nakamas al resumen del capítulo 1045 no les pude traer el resumen de los spoilers porque mejor decidí esperar por el capítulo completo ya que es una locura lo que está pasando en estos momentos estamos en los capítulos finales del arco de wano nakamas sin más habladuría vamos a darle seguimos con la pelea de luffy y kaido en el techo de onigashima luffy y kaido están hablando kaido dice que él estaba completamente seguro que luffy había muerto a lo que luffy responde yo también kaido comienza a analizar la fruta de luffy diciendo que el despertar de la fruta está afectando el entorno es seguro que esa fruta es para messia pero algo es extraño ese tipo de transformaciones son exclusivas de la fruta soa kaido ataca a luffy y lo muerde al punto de tragárselo completamente en su interior luffy comienza a golpearlo y de repente usa su gomu gomu no fusen luffy comienza a inflarse al interior kaido grita de dolor momo y yamato están asombrados de lo que están viendo kaido comienza a elevarse como si fuera un globo y le dice a luffy que su cuerpo no es de goma al interior de kaido luffy mira un par de luces lo cual son los ojos de kaido luffy saca sus manos literalmente por los ojos de kaido atravesándolos y lanzándose fuera del cuerpo de kaido es aquí donde volvemos a escuchar la risa de luffy shi 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 luffy comienza a expulsar el aire que había absorbido y sale disparado hacia el cielo como un globo yamato y momo siguen asombrados de lo que están presenciando aquí tenemos que hacer una pausa nakamas quiero que platiquemos brevemente sobre algo que muchos se comenta en estos momentos y es sobre cómo luffy hizo que sus brazos salieran por los ojos de kaido para muchos esto no tiene sentido se preguntan si es otra habilidad de luffy pero tenemos que entender algo la forma de pelea de luffy en estos momentos mejor dicho el despertar de su fruta le provee una libertad completa sobre el campo de batalla sobre su cuerpo y el de su rival esto fue lo que se nos explicó en el capítulo anterior por el gorosei pero a qué me refiero bueno pues lo veremos más adelante a fondo siguiendo con el capítulo luffy sale disparado al cielo y activa una nueva técnica llamada gomu gomu no giant el cual lo convierte literalmente en un gigante es mucho más grande que kaido y su forma dragón en el aire kaido le da una fuerte mordida a luffy pero inmediatamente luffy lo toma por el cuello y por la parte trasera simulando una cuerda si escucharon bien luffy toma a kaido como que si fuera una lagartija y comienza a saltar cuerda en el aire kaido responde y le lanza un volo breath que impacta directamente a luffy todo su cuerpo y ropa están completamente carbonizados luffy se molesta mucho y comienza a correr en el aire parecido al correcaminos dejando una estela de humo kaido vuelve a su forma híbrida y prepara un cosance ragnaraku que impacta de lleno en la cabeza de luffy el cual hace que su cabeza atraviese el suelo y llegue hasta el light floor todo el mundo está completamente asustado y sorprendidos por ver a luffy con esta transformación dama nami chopper y la se les salen los ojos de la misma manera que luffy de los asombrados que están luego de esto la cabeza de luffy vuelve a su cuerpo y kaido menciona algo sumamente importante y es la clave de todo esto kaido dice es como si fuera parte de un libro de dibujos vemos a luffy tirado en el suelo adolorido por el último ataque kaido le dice en verdad ese fue un gran show pero parece que eso es todo ya llegaste a tu límite verdad en ese caso no puedes vencerme luffy le dice que cierre la boca de dónde ha sacado que él ha llegado a su límite es aquí donde vemos algo interesante y preocupante a la vez luffy comienza a perder su transformación al punto de verlo como un anciano parece que está deshidratado luffy está sumamente agotado esto puede ser el efecto secundario de esta transformación kaido le pregunta qué se supone que eres y es aquí en la cama es donde por fin después de tantos golpes heridas y todo lo que puedas imaginar vemos la primera señal de cansancio de kaido él incrusta su canabo en el suelo y se sostiene doblando así una rodilla algo que también es muy interesante los efectos de sonido que aparecen en este panel se dice que luffy está parafraseando una de las líneas del saque de binks luffy le dice a kaido que sí está a punto de morir esto es agotador kaido responde puedes morir en paz te aseguro que alguien contará la historia acerca de cómo luchaste en esta batalla a lo que luffy responde que a él no le gustan ese tipo de cosas cuando mueres lo único que queda son sólo huesos yamato y momonosuke por fin entienden que si es luffy con ese cabello y ropas blancas parece una persona totalmente distinta pero su voz está desapareciendo en eso luffy se levanta con su clásica pose de year second diciendo todavía no ha terminado verdad momo tama kinemon pedro kaido responde what a girl oye en serio morirás y como ya bien sabemos y como nuestro futuro rey de los piratas ha demostrado a lo largo de la serie responde en verdad piensas que la muerte es algo que me asusta luffy se anima y así mismo diciendo vamos corazón a sonar tus latidos es aquí donde nuevamente vemos los tambores de la libertad luffy dice sí ese es el ritmo vemos nuevamente cómo recupera su transformación kaido decide atacarlo y yamato le advierte el canabo de kaido impacta de lleno en la cabeza de luffy pero en vez de golpearlo parece que su cabeza se acopló a la forma del canabo luffy sale corriendo nuevamente pero kaido lo ataca de nuevo esta vez usando haki luffy recibe el ataque de lleno pero luffy convierte el suelo en goma él se encoge como que si fuera un acordeón debido al ataque luffy sale disparado hacia kaido preparando un ataque kaido se sorprende por la nueva forma de pelea de luffy kaido se pregunta qué sucede con este tipo se ha vuelto completamente blanco además está usando haki del conquistador y haki de armamento al mismo tiempo nunca antes había visto tal libertad en una forma de combate pero no hay nadie en el mundo que pueda ser capaz de derrotarme el puñetazo de luffy impacta directamente en el rostro de kaido el puño de luffy atraviesa el rostro de kaido literalmente saliendo por la parte trasera de su cabeza kaido cae al suelo escupiendo sangre por la boca el capítulo termina con luffy diciendo esto es muy divertido verdad kaido es aquí donde me pregunto de cuál está fumando oda la buena noticia es que la semana siguiente si habrá manga a mi parecer nakamas en estos momentos luffy no se ha tomado esta batalla en serio se podría decir que ha estado probando sus nuevos poderes en el último panel vimos como kaido cae al suelo como inconsciente debido al ataque de luffy con haki de armamento y conquistador es muy posible que veamos un flashback del pasado de kaido la siguiente semana en este capítulo vimos un poco más de los nuevos poderes de luffy y cómo funcionan espero poder traerles un vídeo sobre esto nakamas hasta aquí ha llegado el vídeo de ahora muchas gracias por verlo espero que te guste escribe en los comentarios que piensas sobre este capítulo y la manera en cómo luffy está luchando déjame tu poderoso like para apoyar el canal y no olvides suscribirte para más contenido semanal y como ya sabes nos vemos en la próxima